Estamos revisando la solución de videoporteros en marca HigVision para toda aplicación, desde una casa, un departamento, dos departamentos, cuatro departamentos, con llamada a monitores o incluso a una app de smartphone, que es la aplicación de HiConnect. Tenemos también este otro dispositivo nuevo que ya incluye un frente de calle con reconocimiento facial. Yo puedo aperturar como residente con una tarjeta de proximidad, como lo vemos por aquí. Puedo aperturar con mi rostro también, retirándome el cubrebocas. Y por supuesto, pues podemos tener la llamada a los departamentos correspondientes. En este caso yo tengo un departamento número uno, donde recibimos la llamada en este monitor Android de 10 pulgadas para contestar, posteriormente aperturar la puerta. Y adicionalmente este monitor Android nos permite instalar dos aplicaciones de terceros, como la aplicación de Lutron, la aplicación de Shelly, en donde tenemos la posibilidad de automatizar nuestro hogar, nuestra oficina. Y por último, también nos permite loggearnos en nuestra cuenta de HiConnect, de tal manera que esta estación nos sirve como el control todo en uno de nuestro panel de alarma Axe Pro, de nuestra aplicación de Shelly, de nuestra aplicación de Esvis, de nuestras cámaras, HiVision, Esvis, etc. Estas aplicaciones de Intercom para todo tipo de aplicación.